¿Qué es lo que quieres que sea de los hombros? Me da igual, o sea, ¿sin brand? ¿Eso es la parte de arriba o con brand? Como tú te sientes. Ella se despelota facilito, ¿eh? O sea... Es un manager. Gracias, amiga. Ella es mi amiga, es mi mejor amiga. Me la conoce muy bien. Me la conoce muy bien. ¡Está buena! Así. Sí, nada más. Estamos convirtiendo en vivo aquí, en el Chancla. Estamos con el Chancla. Me sirve muy bien. Os invito para la próxima visita. Venir aquí, por favor. En inglés es un poco malo, pero no podemos hablar español. Gracias. Ya maduraste. Quizá se ve, ¿no? O sea, digo, se nota. Quiero decir, todo el equipo... Usted es una persona seria. O sea, ¿no? Sí. Sí. No, me toman... Me respeto. Que saquen las imágenes. Échenme las imágenes. El behind the scene. Ya les... Bueno... Busque usted mismo. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿De qué fregados tenías razón tú cuando Samuel te dice que tú tenías razón para que llegara mi oportunidad de redimirme? O sea, tú no dijiste nada interesante. Esto es muy importante. Yo tampoco sé. Sabía. Es que lo sabía. O sea, no dijiste nada sensato, no dijiste nada que tuvieras razón. Pues mira, al parecer, aunque tú y yo no lo sabemos, hay gente que sí lo valora. Y eso es lo que yo rescato de esa escena. Pero ¿quién lo valora? ¡Suscríbete al canal! Y me guiñó el ojo. Entonces, claramente, él vio algo que tú no eres capaz de ver todavía por tu inmadurez.